Buen día te habla Cristiano acá, campeón de la Champions y de la Eurocopa También soy el mejor de Europa, el cuarto balón de Eurovista acá Mundial de clubes y Supercopa, soy el Vibes según la FIFA Mientras Messi perdió la cabeza, de su lamentable estatua Jugando para el Real Madrid, le gané al Barça y al Atleti Francia y Gales no eran la pa' mí, cuando llevé a Portugal a ser campeón Y Griezmann es mi hijo también, le gané el Euro y la Champions League Chris Jr. está celoso, pobre, pero tú sabes cuál es mi nombre Soy el mejor Yo soy Cristiano Ronaldo Soy el mejor Yo soy Cristiano Ronaldo Todos los días Messi quiere superar Los trofeos que están en mi vitrina Con su club al menos podrá intentar Pero nunca con su selección nacional Yo soy el rey del fútbol, sí Cuando gano grito que sí Yo solo gano, yo no compito Los demás solamente son un mito Jugando para el Real Madrid, le gané al Barça y al Atleti Francia y Gales no eran la pa' mí, cuando llevé a Portugal a ser campeón Y Griezmann es mi hijo también, le gané el Euro y la Champions League Chris Jr. está celoso, pobre, pero tú sabes cuál es mi nombre Soy el mejor Yo soy Cristiano Ronaldo Soy el mejor Yo soy Cristiano Ronaldo Yo soy Cristiano Ronaldo Yo soy Cristiano Ronaldo Yo soy Cristiano Ronaldo Yo soy Cristiano Ronaldo